¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de PlayStation España. Sé que lleváis muchas horas jugando a Call of Duty World War II, como yo, pero pasa un problema, Spursito, y es que no me consigo sacar las rachas de puntos, no consigo subir de nivel rápido, necesito consejos o algo, ¿sabes? Tú, estate tranquilo, porque en el vídeo de hoy vas a tener los mejores consejos para subir de nivel en este nuevo Call of Duty World War II. World War II. ¿Vamos con ellos? Vamos. Let's go. Empieza por jugar a modos de juego en los que puedas conseguir puntos más allá de los que consigues haciendo bajas. Ya sabes que en Call of Duty no todes matar a tu rival. Busca los modos en los que te sientas más cómodo haciendo puntos, y si aceptas nuestra recomendación, te diría que pasarás muchas horas jugando a baja confirmada y punto caliente. Que, sinceramente, para mí son dos de los modos en los que crecerás de nivel con rapidez y con más facilidad. También deberías utilizar rachas de bajas fáciles de conseguir y preferiblemente de apoyo, como por ejemplo el avión de reconocimiento y el avión de contrarreconocimiento. No matarán a ninguno de tus enemigos, pero sí que permitirán que los veas en el minimapa, y así puedas seguir aumentando tu racha y ayudando a tus compañeros. Además, es una manera de aprender a entender cómo funcionan los respawns en el juego. También es vital que te asegures de elegir una división acorde con tu modo de juego. Por ejemplo, la división de montaña te permite permanecer oculto al avión de reconocimiento enemigo, lo que te ayuda a realizar ataques por la espalda a tus enemigos, y así conseguirás más bajas y puntos. Si lo que te gusta es la fiesta, la división aerotransportada te dota de una mayor velocidad de movimiento y de un sprint mucho más largo para hacer frente a tus enemigos de una forma más rápida y frenética. Esta última y la división de infantería son las que más te pueden ayudar a subir de nivel con rapidez. Además, la división de infantería te ayuda a poder poner tres accesorios a tu arma principal. Realiza los contratos que te proporciona el intendente en el cuartel general. Son los desafíos de toda la vida, solo que con grandes recompensas como XP o suministros. Cuanto más experiencia consigas, más y mejores armas te esperan, lo que te hará matar más y seguir ganando todavía más y más puntos fácilmente. También es importante realizar las órdenes que nos da el comandante, completarlas nos proporcionará bonificaciones en los XP, suministros, créditos de arsenal e incluso puntuación social. Tampoco te olvides de las misiones diarias que pueden proporcionarte puntos que no conseguirás con los contratos. Y no te olvides de pasar por el buzón a recoger tus monedas. La mejor arma del juego y la que más nos va a ayudar a subir de nivel con rapidez es sin duda el fusil de asalto BAR. Una de las armas más poderosas ahora mismo y que están usando muchísimo los pros de este juego. Para mejorarla te recomendamos utilizar la empuñadura y el desenfundado rápido. Utiliza granadas de fragmentación para absolutamente todo. No son granadas, son bombas nucleares. Te ayudarán a despejar zonas con muchos enemigos y también a despejar dudas de su posición, aunque no des a ninguno. Prepara tu arma, porque si tienen que salir corriendo porque no has acertado con tu granada, vas a tener que cazarlos con tu arma y tu aim legendario. Ah, y recordad que hasta el día 16 tenéis tiempo para activar el Pack Pack Finder, con el que os llevaréis un casco y una tarjeta de visita guapísima, aparte de una caja de suministros y experiencias por la cara. Ahora ya sí, Spursito, después de ver estos consejos me siento mejor. Voy a desbloquearme la BAR y voy a dar caña con las rachas bajitas para ser un profesional y luego ya ir subiéndolas poco a poco cuando tenga todo desbloqueado. O sea que, muchas gracias. Te veo preparado, te las estás aprendiendo y todo, te van a crear un nuevo prestigio que se llame Prestigio Alex Pareja. ¿Qué menos? ¿Qué menos, Spursito? Bueno chicos, espero que os haya encantado este vídeo y que os sirva un montón. No os olvidéis de dejar un like, comentad vuestros tips o vuestros consejos que también serán bien recibidos. No os olvidéis de suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.